Muy buenos días, aquí están algunos de los temas de Diario El Mundo para ahora. FMLN, Gana y PCN coinciden en agenda pendiente de la Asamblea, la aprobación de los préstamos, reformas electorales y la Ley General de Aguas. ARENA condiciona préstamos a la Ley de Responsabilidad Fiscal. También hoy presentamos sin acuerdo para ratificar acuerdo con Italia de 7.6 millones de dólares destinados a prevención de jóvenes en riesgo. CEPAL reduce 2.2% a su previsión de crecimiento de la economía salvadoreña para este año. Inicia la consulta del Plan Alianza por la Prosperidad con la Asociación Civil Salvadoreña. También hoy presentamos el tema de aumento en los heridos por armas de fuego. El año pasado fueron atendidos 82, este año 98. Hoy se juega la fecha de la Liga Nacional de Fútbol. Destacamos Águila Pasaquina, Frank Velázquez y Agustín Ruiz encabezan la tabla de goleo histórico de la CONCACAF y la próxima semana que se realizará el Campeonato Centroamericano del Caribe del Karate en el país desde el lunes 13 al domingo 19 de abril. También presentamos nuevos videos en nuestra página web y nuevas publicaciones en Mundo Vlogs. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!